nuestra primera competidora es Liliana Ríos Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú Historia de un amor que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi ocultamiento, mi golpe de acción Amor de mamá nunca No existe más entre tu humildo No hubo promesas y juramentos La mis fatte de mi mente No hay que mismo No hay que seguir Tú, mi posada es La que no es un agua, no sé por qué, conmigo, la misma de ayer, me incondiciona, la que no es un agua, la misma de ayer, me incondiciona, la que no es un agua, no sé por qué, conmigo, la misma de ayer, me incondiciona, la que no es un agua, no sé por qué, conmigo, la misma de ayer, me incondiciona, la que no es un agua, no sé por qué, conmigo, la misma de ayer, la misma de ayer, me incondiciona, 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 la misma de ayer, me La siguiente competidora es Silvina Russo Silvina Russo Silvina Russo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!